Quería hacer yo este link con poder saber muchas veces porque se hace esta comparación o se trata como cuando uno habla de inactividad física y sedentarismo. Se asocia como si fuesen lo mismo pero que en rigor no lo son. Y digamos con el hit y el hit también digamos por lo general uno tiende a pensar que es lo mismo pero digamos yo en una de las lecturas que hice pude comprender que no son lo mismo y que también tienen diferencias digamos en las adaptaciones. Sí definitivamente yo creo que y hoy por hoy así de memoria no puedo pensar en ningún escrito ningún artículo que haya comparado el hit con el hit específicamente. Hay un artículo del 2016 creo que es que lo hizo un colega el doctor Butcher que trató de comparar una modalidad de alta intensidad con hit pero no eran exactamente lo mismo. Pero sí hubo diferencias pero con lo que dices Eugenio definitivamente las adaptaciones van a ser diferentes de la forma que se lleva las dos modalidades son diferentes. Los tiempos van a ser muy diferentes. Hablamos de ese intervalo de fuerza o de trabajo y descanso que están bien definidos en el hit pero no están definidos para nada en el shift. ¿No? Entonces según la habilidad de la persona pues volvemos a ese MRAP de 20 minutos a lo mejor en esos 20 minutos tú que tienes mayor habilidad lo puedes hacer sin descansar prácticamente ¿no? Es ese movimiento que te sigues moviendo que descansar y tomas un poquito de agua o respiras y te mueves en la otra. El hit como tal te dice 30 segundos de fuerza, 30 segundos de descanso, 5 repeticiones o 6 o 10 o 15 o lo que sea. Entonces el hit muy definido, la cantidad de carga, el descanso, las series, muy importante también. El hit un poquito más, te da un poquito más de menos rigor en lo que es las dos fuerzas y las dos variantes. Pero hasta cierto punto te fuerza a trabajar un poco más o menos según la persona porque no tienes que seguir moviéndote. No puedes descansar más, a lo mejor levantas más peso pero descansas más en la próxima repetición según como la persona lo quiera llevar. Entonces a lo mejor el hit y especulo aquí, eso no está basado en datos científicos porque como digo no lo hemos probado, nuestro equipo no lo ha probado y no creo que haya, no he visto ningún artículo. A lo mejor lo hay pero, y perdón si lo hay y no lo he visto, pero hasta cierto punto me parece que el hit se hace más fácil para la persona que está empezando. Por esa oportunidad de no tener esas pautas de esfuerzo y descanso que el hit como tal. Un criterio propio, no diciendo que uno es mejor que el otro sino que a lo mejor empezando con el hit ayuda a esa persona a motivarse un poco más porque ven que lo pueden hacer, porque pueden venir y pueden hacer cualquier cosa según su capacidad lo pueden hacer. Lo pones en un hit, lo pones en una estera, lo pones en una bicicleta, 10, 15, 20 minutos, perdón, 10, 15, 20 segundos, si no pueden llegar a esos 20 segundos de fuerza ya se demoralizan, ya dicen bueno pues si esto no es para mí, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces a lo mejor la próxima sesión no viene. Entonces yo creo que hasta cierto punto el hit puede que sea más fácil para una persona que no ha hecho nada por cierto tiempo si, y llego al punto tuyo anterior, si el entrenador, si el coach, la persona con la que está trabajando conoce la definición de ese hit y lo sabe manipular. Yo creo que eso es muy importante, no importa lo que lo llamemos, al final del día es la manipulación de esas variables, la manipulación de la carga, la manipulación de esos tiempos de descanso, intervalicos o no, pero yo creo que hasta cierto punto mi criterio propio es que el hit se hace un poco más fácil para esa persona empezando y a lo mejor el hit ya es un poco más avanzado si lo tuvimos que poner en un escalón, ¿no? Según la capacidad de la persona. Yo creo que ahí hay un montón de detalles que muestran directamente esto que comentas vos, o sea, es un reflejo de lo que explicaste recién, como por ejemplo, que para prescribir el hit tenemos flexibilidad, somos flexibles para decir programo de esta forma, programo de esta otra, mientras que para el hit hay ciertos criterios con los que tenemos que cumplir o si no los cumplimos ya lo estamos haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que eso será otra cosa. Yo creo que ahí entran algunos asuntos en donde muchas veces para un tipo de entrenamiento específico definimos unas variables específicas, como por ejemplo una intensidad mayor al 90%. Porque creemos, porque pensamos o porque conocemos que son necesarias esas variables específicas para obtener una adaptación puntual. Y muchas veces es el caso y muchas otras no. Por ejemplo, hemos experimentado y hemos podido ver con el paso de los años y la investigación el caso del hit, la intensidad y perder grasa. Y la utilización del hit como una manera para potenciar o para maximizar la pérdida de grasa corporal, pensando en que si yo obtengo un cierto valor de intensidad, la adaptación específica va a ser perder más grasa que si no la alcanzo. Para luego ir a los estudios y ver que un desenlace del largo plazo, como la pérdida de grasa, parece tener resultados muy similares, ya sea que sea de muy alta intensidad o ya sea que sea de más baja intensidad, más extendido en el tiempo. Entonces, ese sería un ejemplo en el cual mi propia definición me limitó mi prescripción de manera incorrecta e injustificada. Y luego después, otro caso podría ser en las adaptaciones con lo que tiene que ver con el sistema cardiorrespiratorio, en donde sí podría llegar a ser más interesante obtener unos niveles de intensidad más altos. Y ahí estaría justificada mi propia limitación o mi restricción para prescribir. Pero justamente el HIIT como que se puede liberar de estas restricciones y ofrece para el que tiene poca experiencia, poco rendimiento físico, la actividad ideal en términos de flexible para prescribírsela y adaptársela para que luego pudiese evolucionar o pasar a hacer unas actividades mucho más exigentes como puede llegar a ser el HIIT. Ah, sí. Un alcance. Diga, diga, diga. Porque yo entiendo, por ejemplo, la parte de la intensidad y el tema, digamos, cierto, de la restricción que hasta cierto punto coloca cierto el HIIT y que se libera en el HIIT o en el CrossFit, cierto, que te da más libertad y más chance de poder practicarlo. Y también, digamos, muchas veces la gente consulta o yo veo que pregunta si el HIIT tiene o no otras como variables o distinciones. Y yo al menos lo que puedo ver, digamos, y a ver si me ayuda a complementar acá, es el tema de las modalidades. Si uno es más unimodal, si el otro, digamos, más multimodal en el sentido de las variables de ejercicio, porque en el HIIT por ahí está cierto lo gimnástico, lo de levantamiento olímpico y el entrenamiento más, digamos, como metabólico. Y probablemente en el HIIT en mayor medida se ocupa de movimientos unimodales en mayor medida. Sí, no, definitivamente ahí tienes toda la razón. Yo creo que es importante entender y viene al punto aquí de la conversación es que el HIIT y el CrossFit como tal se crearon para el aumento de la habilidad de la persona completa. El HIIT como tal se enfoca en los 10 componentes del fitness, no solo perder grasa, digo, como dices, o masa corporal o aumento de... No es específico para una cosa. El HIIT se creó para que fuera o se pensaba que sería una modalidad la cual mejorara la condición física de la persona en todo su aspecto. Cardiovascular, aumento de masa muscular, reducción de masa grasa, aumento de flexibilidad o mejoramiento de la flexibilidad, mejoramiento de la fuerza, del balance, de todos esos componentes de lo que sabemos, los componentes del fitness. Yo creo que ahí volvemos a la definición, que es el HIIT y el CrossFit es más específico. No es específico. Eso es lo que tiene. Es que no es específico para nada. La persona que llega, que no ha hecho nada en los últimos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 años, cuando entra en un gimnasio relacionado al HIIT, como lo queramos llamar, la idea es que esa persona de entre hoy y el año que viene, por ejemplo, a la misma fecha en un año, ha mejorado en todos esos componentes de la capacidad física. No solo en el aumento del VO2, no solo en el mejoramiento de la frecuencia máxima, no solo en la fuerza, no solo en la flexibilidad. Que hay veces que los programas de HIIT, Eugenio, como bien dices, son muy unimodales y tienen un propósito. Aumento de la masa corporal, aumento cardiovascular o bajar grasa. Una cosa. Es específico en una sola cosa. Y, Diego, como dijiste anteriormente, hay veces que el conocer eso, pues, nos crea, nos deja hacer una prescripción del ejercicio que a lo mejor no es correcta, ¿no? Porque piensas que el HIIT te da mayor pérdida de grasa y cuando vienes a ver todos los estudios que hay, la mayoría de ellos, pues, no nos da ese tipo de resultados, ¿no? También tenemos que entender quién es la persona que entra en el gimnasio, con quién es la que estamos, con qué persona estamos trabajando. ¿Estamos trabajando con una persona que no ha hecho ejercicio durante los 5, 6, 7, 8, 9 años anteriores? O es una persona que ya tiene cierta capacidad y le podemos añadir y podemos mejorar un factor o dos o tres o según lo que estén haciendo, ¿no? Según cuál es el propósito. Y siempre tenemos que venir a entender cuál es el propósito de este entrenamiento. Es aumentar la función física de esta persona, cualquiera que sea su habilidad o es una persona que quiere correr un maratón o quiere llegar a hacer un triatlón o quiere levantar más peces. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que ahí es, de verdad, cuando el entrenador de verdad se convierte en entrenador, ¿no? En de verdad enseñar a esa persona con la que estamos trabajando, mira, este es tu propósito, este es el objetivo y de aquí es como vamos a llegar. El crossfit, los hits, buenísimo, buenísimo. Pero si tu intención es correr un maratón lo más rápido posible, pues tienes que correr. No puedes hacer un programa solo de crossfit. A lo mejor sí, a lo mejor el crossfit definitivamente te va a ayudar a aumentar fuerza, vas a aumentar capacidad aeróbica, vas a mejorar en ese tipo de ámbito. Pero si de verdad quieres entrenar y vas a hacer ese maratón, tienes que correr. Algún día tendrás que correr las 26 millas o en kilómetros son 42 kilómetros. Gracias. ¿No? Algún día vas a tener que correr esos 42 kilómetros. Con 400 metros en una clase de crossfit no llegas a 42 kilómetros. Entonces, entender ese tipo de, entender a la persona, entender ese objetivo y ahí es cuando de verdad uno empieza a entender que el crossfit, el crossfit, el shift, tiene su intención, pero no puede ser la única cosa que se utiliza. Perdón que me metas, que si no me voy a olvidar. Porque lo tenía aquí y se me va a ir. Porque justo hablaba de los beneficios, cierto, de que son los de los viajes del fitness y demás. Y al menos yo en esta experiencia, en mi pasada como entrenador personal y también compartiendo con más gente en las charlas, mucha gente justamente destaca. Yo, por supuesto, conozco la investigación en relación a los beneficios como psicosocial y todo eso. Pero también está genial después poder evidenciarlo con los comentarios de la gente. Sin que uno refiera nada al respecto, ellos dicen, no, yo voy porque en realidad me la paso bien y me voy y me encuentro con amigos. Yo, al menos en lo personal, hago la actividad y mis amigos, casi todos los que yo comparto son los que entreno en el box, digamos. Y es porque voy y entreno con ellos y por ahí hay ánimo, los famosos partners box. Y si bien por ahí hay gente que prefiere la actividad más solitaria, yo entiendo que hay mucha gente que va al gimnasio también, que es de hecho por eso, por los factores, digamos, de convivencia como tal y creo que eso probablemente sea una consecuencia de la actividad, pero que es una consecuencia bien importante para justamente generar esta adhesión a la práctica. Y en lo personal a mí me gusta la actividad por eso, porque voy y comparto un rato con amigos y es lo que mucha gente refiere. Sí, yo creo que definitivamente hemos hecho varios estudios sobre el tema y definitivamente la gerencia aumenta porque la gente va y crea esa comunidad. La gente va porque le gusta, la gente va porque conoce a personas que también están en ese ámbito y quieren mejorar ellos mismos. Ese tipo de, hasta cierto punto la competencia, la habilidad de competir con uno, pero es una competencia hasta cierto punto sana porque, bueno, pues se hace broma y tal. Yo creo que eso definitivamente ayuda, pero también puede ser como que un arma de doble filo, ¿no? Porque sí te ayuda, pero a lo mejor esa competencia te hace trabajar más de tu habilidad y puede conllevar a una lesión. Mucha motivación a veces injustificada. Exacto, pero yo creo que ahí de nuevo volvemos a la habilidad del entrenador, a la habilidad del coach de decir sí, pero no. A lo mejor sí, pero hoy no. A lo mejor vamos a hacer 10 kilos menos, aunque sé que quieres compartir con Diego, pero hoy no va a poder ser porque tienes un, el hombro te duele o lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí, ahí esa es la función del entrenador, la función del coach de conocer a cada persona y esas habilidades, esos límites y poder decir sí, pero hoy no. Y entonces ya, pues ahí, de nuevo, tratar de minimizar las, la cantidad de lesiones que se pueden obtener. Porque definitivamente, como toda actividad física, hay un riesgo de lesión. Un estudio muy interesante que hicimos hace unos años atrás, nos dijo que, nos dejó saber que aquellas personas, esos hombres, entre 40 y 45 años, que iban al gimnasio menos de tres días a la semana, eran, tenían más, eran más susceptibles de tener una lesión muscular que aquellos que iban más de cinco días a la semana. Que hasta cierto, hasta cierto punto, en aquel, bueno, hasta cierto punto, es como que nos chocó un poco, ¿no? Cuando empezamos a ver, a analizar los datos y tal, porque pensábamos que mientras más uno fuera al gimnasio, pues más riesgo de lesión tenía. Pero no fue así. Mientras menos la persona iba al gimnasio, hombres o mujeres, más riesgo de lesión tenía. Y hasta cierto punto, ese tipo de comunidad, ese tipo de motivación, ese tipo de, bueno, sí, yo lo he hecho antes, o lo puedo hacer, o lo he podido hacer antes. Conlleva su riesgo. Total, yo creo que eso es algo que es relevante dentro de la práctica del HIF, pero que no es propio de ellos. Es propio de cualquier actividad en donde haya compañeros, incluso contrincantes, donde haya un intercambio con un otro que tiene una capacidad distinta. Y ahí creo que las personas que están trabajando en el HIF, los coaches, los entrenadores, tienen mucho por aprender de otras actividades que ya hace muchos años vienen trabajando y vienen solucionando estos obstáculos que pueden aparecer en la interacción con varias personas de distintos niveles, haciendo una misma actividad. Y creo que eso es algo positivo para que los entrenadores presten atención a otras actividades que ya vienen trabajando con estos casos. Sí, no, definitivamente. Siguiente. ¡Gracias!